El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por cambio radical en contra de la intervención de la Superintendencia de Salud en la EPS Sanitas. Esta demanda busca tomar medidas cautelares, incluida la suspensión del superintendente Luis Carlos Leal. A continuación, otras noticias en nuestro resumen informativo. Esta tarde, los municipios de Medellín y Bello experimentaron fuertes lluvias que causaron inundaciones en diferentes partes de la ciudad. El deprimido de la feria de ganado se inundó y un vehículo quedó atrapado. Según los reportes de la ciudadanía, los cables del metro estuvieron fuera de servicio durante algunos minutos debido a las condiciones climáticas adversas. El diputado de Antioquia, Jaime Cano de Itagüí, perdió su curul por doble militancia al haber brindado apoyo a los entonces candidatos al Consejo por el Movimiento Itagüí Somos Todos, Oscar Grisales y Luisa Zapata. Johan de Jesús Palacio Villegas fue enviado a prisión por presuntamente abusar sexualmente de una docente en San Roque, Antioquia. El joven de 18 años ingresó armado a una institución educativa rural el pasado 10 de abril, agrediendo a una mujer de 60 años. La Fiscalía General de la Nación confirmó que está llevando a cabo siete indagaciones sobre presuntos fondos inregulares que podrían haber ingresado a la campaña del presidente Gustavo Petro. Entre los implicados se destaca la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Salud, Guillermo Alonso Jaramillo. Esta tarde se registró un vendaval en el corregimiento de Versalles en el municipio de Santa Bárbara, dejando a su paso cinco viviendas afectadas, así como daños en cultivos y otros en seres. Las autoridades aún están evaluando los daños.